Buen día, buen día gente, ¿cómo andan? Antes que nada, como en todos los videos, muchísimas gracias a todos los que le dan like, a todos los que se suscriben Si todavía no se suscribieron, hagan clic por el botón ahí abajo que dice suscribirse Y hoy tengo uno de estos videos que me encanta, que es un unboxing Gentileza del amigo Gabriel Prieto, que me mandó un paquetito de unas cosas espectaculares que hace Así que decidí que se las quiero mostrar, no sé por dónde encarar el paquete Así que, vamos con el video Bueno gente, antes de abrirlo, díganme a ver qué se imaginan ustedes que hay adentro de este paquete Y para abrirlos, no hice encuesta porque me llegó recién y estoy muy ansioso Y como escucharon, está a pleno haciendo cebollas, así que vamos a abrirlo con una de las bollitas Acá tiene, uno que ahí, voy a mandarle con la bollita Siempre me dijeron que los papeles de los regalos hay que romperlos para que traiga suerte Así que sacamos el primer envoltorio Qué desesperación, hace cuánto que no ha sido un unboxing, ¿extrañá los unboxing? A ver, vamos acá Ya estoy viendo y ya, me encanta lo que hay acá ¿Vamos despacio? ¿De a poco? Vamos con el primero que veo por acá A ver No, espectacular esto, no saben lo que es Miren Qué belleza, qué colores Nunca había visto, el rojo ese me encantó No había visto nunca ese tipo de color Está muy, muy, muy bueno Miren, ahí atrás Con toda la explicación de la paleta, cómo calibrarlo Vamos a abrirlo Tengo ganas de abrirlo Hay más, vamos a verlos todos No quiero comprar la cajita tampoco Está hermoso Con anzuelos simples Ojal recto La verdad que Un espectáculo La calidad de los señuelos Me encanta, muy lindo La verdad Me sorprendió muchísimo Un espectáculo Son de poliuretanos Este pesa 35 gramos 12 centímetros Modelo Paraná Así que Y acá vienen con la explicación De Si cuando lo lanzamos Y van nadando Se nos va por un lado o para el otro Cómo calibrarlo El señuelo También lo tengo ahí Síganlos Ahí en Instagram Y Facebook Sí Muy linda Me encantó Vamos a ver Qué otros hay Este lo vamos a dejar acá al costadito A ver Tengo otro por acá A ver, a ver Este ya me dijeron que era para Cele Rosita Un espectáculo también Otra banana Muy linda Vamos a sacarla Muy lindos colores La verdad que La terminación y los colores Muy muy lindos Un espectáculo Ahora vamos a hacer una mini prueba también Ahí en la bañera como siempre La verdad que Un espectáculo Un espectáculo Y nos queda Uno más por acá Que Este Es el que va Es El señuelo Para Taradidas Así que Un espectáculo Les voy a dejar ahí abajo También las redes sociales Para que los vayan a seguir Estas ranitas Son las que van para Las taradidas Las ranitas Estas ahí ¿Eh? Vamos a ver Cómo se me complica Abrir todos los paquetes Siempre Muy lindo color Estoy enganchando todo Vamos Abrí el paquete No lo quiero romper A ver Ahí va muy despacito Miren qué espectáculo La ranita Con el anzuelito doble Ahí atrás Como funcionan estas Las vamos trayendo Y va dando Saltitos En el agua La verdad que Un espectáculo Miren lo que es Las colitas de colores La verdad Me encanta Pesa 18 gramos 6 centímetros A ver si se llega a ver ahí Con el reflejo de la luz Los brillitos que tiene Un espectáculo Y los ojitos también Están mortales La verdad que Un espectáculo Del peso Muy lindo La verdad que Felicitaciones Por lo que logró Ahí a Gabriel Un espectáculo Bueno gente Vamos a ver Vamos a ver Como se mueven Un poco Estas bananitas En el agua Y Ya después Les damos El veredicto final Para mí Ya están aprobadas El rojo este No sé si se llega a ver En cámara Como se ve acá En persona Es espectacular El rojo La verdad Un lujazo Me encantaron Estos señalitos Así que Me voy a comprar más Vamos A la bañera A ver Como se mueve Bueno gente Prueba de fuego Ahí para el señalito AG Señalos artesanales Búsquelo Ahí en Instagram En Facebook Qué lindo Como busca La profundidad Está bien que Es un lugar cortito Para probarlo Pero Se mueve Hermoso Y busca Enseguida La profundidad Está bien que Es un señalo Que por la pala No va a ir Muy profundo Que va a estar Más o menos Entre Supongo yo Un metro Por ahí Pero es Ideal Para dorado La verdad que Me encanta Cómo se mueve Y todo Así que Yo Le doy El punto Aprobado Al señalo Ustedes Dejen ahí abajo En los comentarios A ver Qué les pareció Este Señorito De Aje Artesanal Que les pareció Y Dejer